leí la historia de un rey que tenía un señor que le contaba historias y pues al promedio cada noche este señor le contaba unas cinco historias y pues llegó una noche una de esas noches el rey estaba ahí escuchando las historias y el señor le contó las cinco historias y pero aún así no se quedó dormido el rey y no tenía sueño así que le dijo el rey a este señor quiero que me cuentes otra historia pero que sea más larga y que sea algo que perdure para que me ponga a dormir pues el señor está comenzó a pensar que le puedo contar qué historia y comienza con decirle dice había un tiempo que había un señor del campo que fue a la marqueta y compró dos mil ovejas y pues en camino a la casa comenzó a llover con una fuerza que se comenzó a inundir el río y comenzó a desbordarse desbordarse tanto el río que se rompió el puente para poder cruzar al pueblo de nuevo con estas ovejas y estaba lloviendo lloviendo fuerte y pues el señor con las ovejas no sabía qué hacer comenzó a buscar qué puedo hacer para regresar con mis ovejas dos mil ovejas cómo voy a regresar a casa mi familia me necesita y necesito que regresar pronto y estaba buscando y yendo en una dirección y luego la otra y al fin encontró un barco pero se dio cuenta que el barco era de cierto tamaño que sólo podían cruzar dos ovejas a la vez y dijo pues tengo que qué voy a hacer con las ovejas acá mientras que yo cruce a estas dos ovejas y luego qué voy a hacer cuando los cruce acá quién va a cuidar de estas ovejas y quién va a cuidar de estas ovejas mientras estoy haciendo este estoy haciendo cumpliendo con mi plan y pues comenzó a subir dos ovejas al barco y estaba medio río y cruzando y estaba creciendo el río y estaba cayendo más fuerte la lluvia y luego se durmió el señor que estaba contando la historia y el rey le dijo eh pues qué qué pasó dijo y qué qué le pasó a las ovejas nunca nos supimos porque se quedó dormido es importante el fin de la historia podemos comenzar una historia y podemos verdad decir oh comenzó bien pero si no termina bien no llega a ser una buena historia nos quedamos anticipando y que no sabemos se terminó bueno no terminó no terminó bien la historia sabe que así terminó así terminó la vida de Gedeón Gedeón era un hombre muy humilde honestamente al principio un hombre muy temeroso un hombre que temía a los ejércitos al ejército de los madianitas estaba escondiendo de ellos cuando Dios lo encontró o más bien le comenzó a hablar y decirle que él quería él tenía un plan con Gedeón para usarlo como soldado para dirigir el ejército de los israelitas y que él iba a usarlo como instrumento para que su gloria la gloria de Dios se manifieste y le comienza a decir irá quiero que juntes a los israelitas a tu ejército y yo y yo te voy a decir cuántos necesito y les comienza le comienza a decir no necesitamos menos y menos porque si son muy si es muy grande el ejército van a pensar que ellos lograron esta gran victoria y que la gloria lo reciben lo merecen ellos así que hay que reducir el ejército y lo reduce a 300 soldados y Gedeón paso por paso está obedeciendo lo que Dios le está pidiendo y no le importa el hecho de que él no va a ser conocido como un gran guerrero un gran soldado él no le importa la fama que no va a recibir hablamos de esto anteriormente de cómo cuando pensamos en Sansón pensamos en sus fuerzas cuando pensamos en David pensamos en el hecho de que es un gran soldado un hombre de guerra un hombre de pleito cuando pensamos en Gedeón pensamos pues él nomás siguió órdenes él nomás rompió un cántaro para que se mirara la luz adentro él nomás dejó que Dios lo usara y Dios le dio la victoria pero Gedeón honestamente no mató a miles él mató a algunos ya a terminar ya cuando los había vencido pero honestamente la victoria se ganó por solamente seguir a Dios obedecer pero no le importó a Gedeón él nomás quería ser usado bueno así comenzó pero no es que así terminó y pues estamos terminando otro año y muchos de nosotros como hablamos anteriormente hicimos votos en enero pero a preguntar cuántos cumplieron con sus votos ninguno alzó la mano y no para hacerlos sentirse mal pero digo honestamente si va a haber cambios en nuestra vida tenemos que hacer tomar decisiones considerando diciembre más que enero porque muchos de nosotros tomamos decisiones considerando solamente enero pero nunca ni ha pasado por nuestra mente diciembre en realidad ni estamos pensando 12 meses después nomás estamos pensando este mes bueno estamos pensando verdad que el año va a cambiar porque hicimos una decisión ahora y hicimos grandes planes verdad compramos membresía a un gimnasio que está todo polvado verdad y dijimos no este año va a ser diferente como dijo uno voy a perder 10 gramos para hacer algo alcanzable verdad pero unos decimos verdad 10 libras pero en realidad y pensamos nomás comprar membresía como que van a desaparecer milagrosamente las libras verdad pero ellos la cuenta de ellos está creciendo cada vez que uno de nosotros pensamos que nomás comprar membresía todo va a cambiar pero no hacemos planes considerando 12 meses hacemos planes pensando nomás verdad impulsivamente el momento y no permanecemos fieles y muchos de nosotros nos encontramos en diciembre ahora igual a como nos encontramos en enero no hemos cambiado nos vamos a motivar y nosotros tratando de quitarle ese ánimo desanimarle con decir no haga votos en enero pero lo que estoy diciendo es quizás considere comenzar a hacer votos ahora y comience a decir ahora voy a hacer un cambio que voy a considerar esta semana que sean metas alcanzables en lugar de 20 libras este año porque no decir en 6 semanas quiero pedir a perder 2 libras ¿2 libras? ¿2 libras? ¿quién quiere perder 2 libras? pues serían 2 libras más que lo que has perdido este año es cuestión de tener metas pequeñas no se me ofendan porque es verdad es tener metas pequeñas y decir quiero alcanzar esto y déjeme decirle cuando ahora llegas a 2 libras va a decir puedo tratar puedo manejar 2 libras a la vez en 6 semanas es que queremos es que somos de las personas que queremos cambios ahora y no pensamos a 6 semanas y porque no perdemos 5 libras en una semana los animamos no esto ya no está funcionando no, 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 no ha cambiado de 6 semanas y dice no voy a comer de este pastel ahora estoy pensando en 6 semanas si no las pierdo hoy está bien en 6 semanas y son metas que se puede manejar pues Gedeón perdió enfoque también él estaba viviendo para el momento y no para, no hizo cambios que le iban a durar a largo plazo y podemos ver de que ya no permaneció fiel pero ¿por qué no permaneció fiel? vamos a ver algunos pasos que tomó que podemos aprender nosotros de su ejemplo para no caer en la misma trampa a nosotros si se acuerdan entonces él venció a los madianitas y ahora él ya ganó la victoria por solamente seguir indicaciones honestamente, seguir indicaciones Dios le dio la victoria y ahora ahora vamos a ver el fruto de su victoria vemos versículo 22 una vez más todo el pueblo ahora está bien súper animado si los israelitas dijeron a Gedeón sea nuestro señor, nuestro rey tú que sea algo de herencia de generaciones tú, tu hijo y tu nieto pues que nos has librado de mano de madian nos has librado de mano de madian tú lo hiciste Gedeón fuiste tú no Dios, tú Gedeón tuvo la oportunidad de decir y corregir no, 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 no fui yo yo nomás seguí indicaciones no, no, fue Dios la gente, tú quizás lo estaban levantando sobre los hombros brincando con él celebrando la gran victoria que Gedeón les dio ahora, ¿cómo terminó infiel a Dios? ¿cómo terminó alejado de Dios? ¿cómo terminó de una manera que no debería de terminar? ¿por qué no terminó como había comenzado? pues una de las razones es porque tomó el crédito en lugar de dar la adoración en lugar de decir fue Dios, dijo fui yo y quizás decimos pero él no lo dijo pero no corrigió tampoco lo aceptó debería de dar alabanza en lugar de recibirla es interesante el cambio porque en jueces este mismo libro capítulo 7 versículo 2 un capítulo antes Dios le dice a Gedeón el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano no sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado dijo no, no, no tenemos que reducir este grupo para que yo reciba la gloria para que no me roben la gloria a ustedes porque como hablamos anteriormente uno como ser humano le quiere robar la gloria a Dios es nuestra naturaleza lo quiere hacer le queremos robar a Dios de su gloria y ahora estamos viendo que lamentablemente Gedeón está cumpliendo con ese temor nos ha librado de mano de Madian es que interesante que se ha dado cuenta cuando se te presenta una nueva oportunidad y en realidad no conoces muy bien como se lleva a cabo como se hace cuanto sudas cuanto pides y ruegas comienzas a rogar Señor ayúdenme porque yo no sé lo que estoy haciendo te nace tu primer hijo que voy a hacer con esta criatura yo no sé como criarlo que hago ni sé como poner los pañales uno como hombre se lo pone al revés verdad y piensa está impresionado porque se lo puso y se le queda cuando tenemos nada nos damos cuenta que necesitamos a Dios cuando tenemos nada nos damos cuenta de lo deficiente que somos en nuestras habilidades cuando Gedeón nunca había dirigido un ejército o seguía a Dios paso por paso y ahora que hago Señor tengo miedo y Dios lo tuvo que animar ir a ver entra a donde están los Madianitas para que escuches una conversación donde yo te voy a animar a través de la conversación de ellos y ellos ya le tenían temor a Gedeón ahora él ha cumplido con una gran victoria él ha dirigido el grupo a una gran victoria y ahora está bien confiado fui yo yo lo hice ahora dos tres hijos después no te sientes más confiado oh yo sé cómo es esto quizás ya tienes uno dos tres años en tu trabajo yo ya sé cómo corre el agua yo ya sé cómo funciona esto y ya no rogamos ya no oramos ya no sudamos oh yo ya sé cómo hacer esto se dice que hay mayor la mayor parte de los accidentes suceden cerca dentro de unas cinco millas de la casa porque uno comienza a relajar pensando oh ya llegué no tengo que tener tanto cuidado y paz ahí es donde choca uno por estar confiado tomó el crédito en lugar de dar la adoración Gedeón pasó la prueba de la adversidad pero no pudo pasar el examen de la prosperidad oh cuando tú recién llegaste a este país cómo estabas orando y señor cómo le voy a hacer te acordabas de Dios llegabas a la iglesia con humildad no señor necesito trabajo y ahora se te olvidó español porque tú ya tú ya lo tienes todo bajo control oh necesitas que alguien hable inglés excuse me tú ya pones ahí no estoy diciendo que está mal que hables inglés pero lo que estoy diciendo que ahora hay un cierto orgullo de ti que piensas que ya no lo necesitas a él como lo necesitabas cuando recién llegaste y ya no le pides señor ayúdame cumplir con tu voluntad ayúdame a hacer las cosas en tus fuerzas no en la mía porque ahora tú dices no ya sé y llega alguien nuevo a este país y tú ya te estás exaltando no 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 es que tú no sabes como yo sé tú nomás sígueme a mí no hay que seguir a Dios juntos hay que seguir a Jesús juntos hay que orar y aprende a orar toda victoria es una oportunidad para darle alabanza a Dios o para recibirla toda victoria Dios te está presentando una oportunidad para dar alabanza o recibirla ¿cómo respondes tú? si respondes como Gedeón en diciembre quizás ya ni vas a estar aquí en diciembre vas a seguir la misma persona si no quizás peor y los que ya no se encuentran aquí que estaban aquí en enero porque piensan que por ellos todo está saliendo bien porque ellos saben mejor yo no necesito a la iglesia y tratan a la iglesia como un lugar de refugio de los menospreciados pero los que ya superaron no necesitan la iglesia que torpes son que torpes somos no pensamos así por supuesto podemos estar aquí pensando igual ya no prestamos atención estamos distraídos en realidad estamos dormidos estamos verdad pensando que ya ya yo sé de lo que se va a tratar esto ya sé por dónde vas ya sé cómo termina y hay que apurarnos porque yo tengo hambre vamos a ir a Stonefire ahora y pues ahora nos va a ir bien y pues ya apúrate hombre es que tú ya lo sabes todo tomas el crédito de que tu familia está donde está por lo que tú has hecho en lugar de decir gracias Señor por donde está mi familia es por lo que tú has hecho Señor vemos versículo 23 dice Macedeón respondió no seré Señor sobre vosotros ni mi hijo señorará Jehová Señorará sobre vosotros y eso suena pero pastor que no acaba de decir que él no tomó la gloria no recibió la gloria que no está viendo aquí que en realidad está diciendo no, 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 no el que va a reinar sobre ustedes no soy yo sino Dios oh sí es que Hedeón había aprendido a ser un cristiano profesional ya sabía cómo hablar como cristiano ya sabía cómo usar vocabulario muy espiritual y piadoso y religioso como muchos de nosotros pero entonces que es el paso que se vio aquí y seguimos leyendo y les digo Gedeón quiero haceros una petición que cada uno me dé los zarcillos de su botín porque cuando vencieron los mandinitas se quedaron con los tesoros de ellos como recompensa por tener la victoria el botín quiero que cada uno me dé los zarcillos de su botín pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas era la costumbre de ellos de tener estas zarcillas ellos respondieron de buena gana te los daremos y tendiendo un manto echó ahí cada uno de los zarcillos de su botín y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió mil setecientos ciclos de oro sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madian y sin los collares que traían sus cameos al cuello y Gedeón hizo de ellos un efod el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa ¿qué es primeramente un efod? pues era la parte decorativa de la vestidura sagrada los sacerdotes usaban este este artículo los sumos sacerdotes usaban el efod un efod que era ricamente bordado con hilos de oro azul púrpura y carmesí tenía broches de oro y anillos para sujetar el racional que tenía las piedras preciosas en las que estaban grabados los nombres de los hijos de Israel los tenía lo colgaba aquí enfrente la porción y atrás que tenían las piedras preciosas y tenían los nombres de los hijos de Israel consistía de dos piezas sin mangas una delantera y otra posterior que llegaban hasta la mitad del muslo se aseguraba con un cinturón entre tejido y tirantes siquiera algo que los sumos sacerdotes usaban los sumos sacerdotes eran los que entraban al templo para tener comunión o comunicaban a favor del pueblo en la presencia de Dios y representaban a Dios delante del pueblo una vez al año entraban a ese templo para presentar sacrificio por los pecados del pueblo ahora no se sabe por qué él lo hizo pero era algo obviamente bello era algo llamativo era algo con significado espiritual algunos piensan que quizás él lo hizo para poder comenzar el camino para llegar a hacerse el mismo sumo sacerdote de cualquier forma no sabemos pero sabemos que era algo un instrumento un artículo religioso que era necesario o era nomás para recordar a la gente de Dios pero la gente comenzó a adorarlo como si fuera Dios comenzaron a atribuirle que esa significado que no merecía era bonito pero no era digno de adorar y la gente comenzó a adorarlo y Gedeón no hizo nada para estorbar él les dijo no seré señor sobre vosotros ni mi hijo señorará Jehová señorará sobre vosotros y luego pide oro para construir diseñar algo una pieza religiosa y permitió que se adorara lo llevó a su pueblo y ahí la gente comenzó a adorarlo y él no estorvó que es el paso que tomó aquí Gedeón es que lo público y lo privado no cuadró dijo palabras de humildad pero hizo hechos de orgullo dijo palabras humildes verdad no, 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 no no seré señor sobre vosotros ni mi hijo o ni mi hijo o señorará Jehová señorará sobre vosotros pero ha que ser algo que nos recuerde de Dios y ha que adorarlo en lugar de Dios habló muy bien pero sus hechos demostraron algo contrario Dios no quería la atención en la belleza de la obra Dios quiere la atención en él es que nos aprendemos a hablar y decir las cosas que nos acostumbramos a escuchar en ciertos ambientes si hermano oh que Dios reciba toda la gloria estamos mintiendo los impuestos como pero como que reciba toda la gloria de Dios si estamos mintiendo o le tapamos a otros que están mintiendo para que ellos también reciban beneficio pero la honra y gloria para el señor hablamos muy bien el vocabulario espiritual pero estamos viviendo una vida contradictoria y nomás porque sabemos hablar ciertas palabras no quiere decir que Dios es impresionado porque ofrecemos sacrificios espirituales de boca de palabra pero Dios dice los sacrificios de verdad no son tan importantes como tu obediencia quiero tu obediencia eso es lo que yo quiero no me estés ofreciendo sacrificios en vano que más para impresionarme no me estás impresionando Dios no sabía cómo hablar y decir lo correcto pero no estaba viviendo de acuerdo a lo correcto la paga del pecado es muerte que la consecuencia el fruto el resultado del pecado siempre es separación la paga del pecado es muerte entonces quiere decir que cuando hay pecado existe separación se ha puesto a pensar que cuando usted decide pecar algo murió algo que nunca vamos a saber que es lo que iba a suceder algo que iba a nacer de bendición pero por pecar murió cuántas bendiciones nos hemos robado por solamente desobedecer y decimos es que Dios no responde a mis oraciones no, no, no es que tú no respondes a Dios primera de Juan 1.6 dice si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas mentimos si decimos dice no, no, no no me digas y no sepas cómo hablar profesionalmente como cristiano no, no, no prefiero que hables todo rudo no que malas palabras pero digo quizás no sepas los términos muy pulidos de verdad y que no hables muy educado pero quiero ver una vida que se sujeta a mí y que busca agradarme a mí que busca obedecerme a mí si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros que mi relación con mis hermanos es fruto de mi relación con Dios ah yo no trato con esos hipócritas si tú no estás tratando con los hermanos porque no tienes comunión con Dios así lo dice el Señor si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados cuando decimos entonces la realidad de nuestra vida Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad sé honesto sé sincero de lo que estás viviendo si decimos que no hemos pecado le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros porque estás diciéndole no es cierto lo que me estás diciendo yo no estoy mal y tenemos personas que están viviendo una vida privada que contradice y blasfema y se burla de la vida o más bien que la vida que debemos estar viviendo y lo que Dios nos manda a vivir nos burlamos con esa burla de desobediencia que sabemos la realidad sabemos la verdad y aún así no cambiamos nuestros caminos porque entonces me va a molestar a mí el cambio y Gedeón comenzó a llegar a sentirse cómodo donde la gente lo estaba ahora alabando a Él me está gustando esto antes me miraban como un cobarde ahora me están viendo como alguien digno de rey pero es que no fue fiel en lo ordinario no fue fiel en lo ordinario y Gedeón y Gedeón hizo de ellos un efod el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa a su casa donde vivía todos los días no fue fiel en lo ordinario Gedeón fue obediente y lleno de fe en el momento extremo de la batalla lo más difícil fue la rutina de la vida cotidiana para muchos lo mismo es igual yo me acuerdo de joven de adolescente tenía amigos que no podían durar fuera de la cárcel o prisión porque no sabían cómo gobernarse a ellos mismos me decían no, no, no ya tengo que hacer algo para que me metan de nuevo a la cárcel metan de nuevo a la cárcel digo porque esto de tener que levantarme temprano de tener que ir a trabajar de tener que proveer tener que verdad someterme a un patrón no, no, no me gusta eso no es para mí y buscaban hacer una travesura un crimen para que los metieran a la cárcel de nuevo para que tuvieran alguien gobernándolos a ellos ahora te levantas ahora comes ahora es tiempo de recreo ahora te duermes no tenían que pensar ni ser responsables para muchos de nosotros los grandes problemas bueno cuando un gran evento un gran problema una gran situación se presenta respondemos a esa situación pero son los problemas de cada día de ser responsable cada día de regresar a pasar tiempo con el Señor eso es lo más difícil y si somos honestos es lo más difícil para cada uno de nosotros nos acercamos a Dios cuando quizás nuestros hijos se enferman nos acercamos a Dios cuando estamos al punto de perder la casa nos acercamos a Dios cuando se nos rompen los dos carros si es que tienes dos nos acercamos a Dios cuando alguien tiene cáncer pero batallamos cuando se le arregla el motor cuando Dios los bendice con salud cuando el matrimonio se reconcilia cuando verdad ya nos quedamos con la casa y ahora que hago ser fiel en lo ordinario es que no es nada emocionante la vida ordinaria la vida responsable de ser fiel a una sola mujer los artistas no es lo que quieren y lamentablemente son a ellos a quien levantamos los deportistas igual tenemos fotos de ellos en las paredes y nuestros hijos dicen yo quiero ser más como el papi pues tú sigue echándole ganas pero no enfatizamos el hecho de que la vida privada que ellos viven la vida cotidiana que ellos viven porque porque en realidad eso no es lo que llama la atención pero enséñame un hombre que se levanta día tras día a proveer para su familia que es fiel a una sola mujer que verdad que permanece trabajando y cuando hace frío él sigue trabajando quizás el patrón no fue justo ese día pero no se fue llorando y se renunció a su posición sino que dijo no pues yo tengo que pensar mi familia antes de que me orgullo y yo tengo que proveer y que enséñame a alguien verdad que permanece fiel día tras día que llega a la iglesia aun cuando no tiene ganas verdad que abre su biblia dice señor yo no sé que me vas a decir ahora pero yo necesito escuchar de ti enséñame a alguien que decide verdad señor orar rogar señor yo no sé como le voy a hacer mañana porque me acaban de descansar en trabajo pero señor yo no voy a correr yo voy a enfrentar yo voy a confrontar esta situación porque solo tú me puedes dar la victoria enséñame un hombre que está más enfocado en ser ordinario pero es fiel que alguien que nomás hace una decisión del momento que quieren presionar pero mañana y después ya no está allí yo no quiero ser ese tipo de hombre y menos mis hijos Gedeón oh estaba listo para la gran batalla pero los las luchas de cada día ahí es donde ahí comenzó a batallar quieres terminar fuerte en diciembre tienes que pensar en diciembre quien quiero llegar a ser en diciembre escuché de un señor que puso en lista todas las cualidades que él quería tener y que no tenía actualmente y comenzó a trabajar en punto por punto no quiso cambiar todo en un momento digo no no punto por punto y que al fin de unos años era un hombre muy diferente porque tuvo visión para decir quiero llegar a ser esto pero estos son los pasos que voy a tomar tenía un plan muchos de nosotros decimos oh yo quiero llegar a ser un día un hombre de Dios un hombre fiel yo quiero ser alguien verdad que pueda decir que conoce la Biblia pero nomás llegamos verdad a la primera porción de la lista que vamos a leer el año y ya nos desanimamos cuando llegamos a Levítico Levítico o llegamos a la genealogía hombre mejor no veo la película mejor quizás es más fácil darle honra a Dios en un momento o evento que la valentía que se requiere para darle honra de una manera consistente en lo ordinario día en día para ser ordinario para ser constante para ser fiel se requiere una valentía muy diferente que la valentía de un evento quizás estás dispuesto verdad a proteger una señora una mujer que está en peligro pero no estás dispuesto a proteger tu hogar espiritualmente con orar y rogar a favor de ellos día tras día muchos de nosotros quizás aunque se está viendo menos y menos sería suficiente caballero como para brincar en frente de una criatura que va a cruzar el camino y para empujarlos a un lado para tomar su lugar hoy en día como digo ya los hombres no saben cómo ser hombres pero quizás estarías más dispuesto a tirarte en frente pero no tirarte en frente para decir yo voy a rogar por mis hijos y quizás dices pero yo soy soltero no tengo hijos pero estás orando por ellos desde ahorita pero quizás Dios nunca me va a dar hijos pero te puedo asegurar que ese tiempo en oración te va a ayudar más que ese tiempo delante de la televisión es que ya no ya no siguió fiel ya no fue fiel en lo ordinario cuando encontramos a Gedeón él estaba buscando proveer para su familia estaba escondido pero estaba proveyendo y ahora estaba más enfocado en él ese es el próximo punto ya no se trataba del reino de Dios sino el reino de Gedeón jueces 8.29 dice luego Jerobal hijo de Joás Joás fue y habitó en su casa y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres ya no se trataba de buscar la gloria de Dios sino para buscar la gloria de él mira yo soy macho mira cuántos hijos tengo esa es mejor cuántas mujeres tengo esa es Gedeón se trataba de su nombre ya no se trataba del nombre de Dios versículo 31 dice también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec ¿sabes lo que significa Abimelec? mi padre es rey o mi padre es rey quizás puede decir uno pues ah está hablando de que el padre de su hijo es rey el padre pero quizás puede estar diciendo que el padre de Abimelec es rey no tu padre mi hijo es que ya ha llegado a otro nivel mi hijo nosotros ya pertenecemos a otro a otro grupo pero dice murió Gedeón hijo de Joás en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en ofra de los avieceritas pero aconteció que cuando murió Gedeón los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo atrás los baales y escogieron por Dios a Baal y no se acordaron de los hijos de Israel de Jehová su Dios que los había librado de todos sus enemigos en derredor y se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal el cual es Gedeón conforme a todo el bien que él había hecho a Israel por permanecer fiel a él y no a Dios ahora ni se acordaban de Gedeón y menos de Dios él los influyó al grado que ya ni pensaban en Dios porque todo se enfocaba en papi estaban en paz con los enemigos fíjese porque dice que ya había paz con ellos dice que ya no ya no había pleito con los madianitas ya no había guerra con ellos pero estaban en paz con los enemigos pero en guerra con Dios Dios da la paz pero ahora estaba en guerra ahora el grupo estaba en guerra en contra de Dios era una paz falsa y sabe que por eso muchos de nosotros no somos fieles a Dios porque no vemos la necesidad pensamos pues no hay problemas para qué orar para qué aprender de él para qué pasar tiempo en la Biblia es que no me nace es que no es que unos años atrás hice esta pregunta ¿eres más inteligente que un pez? la mayoría de nosotros diríamos claro que sí yo soy más inteligente que un pez seguro oh sí, sí, sí pastor eso es más inteligente que un pez hay que analizar eso la razón que pescamos a peces porque ellos ni están pensando que hay alguien buscando a pescarlos ellos ni son conscientes o en realidad no consideran el hecho de que alguien nos está tratando de pescar atrapar para consumirlos y muchos de nosotros así vivimos como esos peces somos inconscientes o ignorantes o más bien indiferentes al hecho de que hay otro mundo espiritual igual como esos peces así vivimos y dice que la palabra dice que hay un enemigo como León Rugiente buscando a quien devorarnos y tira el anzuelo y nosotros todo está bien hasta que ahí es donde Diosito mío Dios, Dios, Dios ahora sí te acuerdas que hay otro mundo otra esfera ahora sí te acuerdas que hay un mundo espiritual pero muchos de nosotros somos igual de ignorantes que un pez volvete de nimos te está buscando a ti el Señor es una paz falsa la que estamos viviendo ahí estás tú piensas todo está bien y hay uno que te está observando yo quiero ese y tú ignorante ah que infierno ah que cielo ah que enemigo que Dios y ahí estamos y está bajando el anzuelo ahí te está alcanzando con la indiferencia apatía con películas que te están entreteniendo para olvidarte de Dios verdad con un trabajo que te sigue te sigue dando horas y más horas y overtime y más overtime y no pues a que echarle ganas y te olvidas de Dios y el anzuelo ahí está y muchos ya están aquí ni se dan cuenta crees que crees que estás en paz pero hay guerra en tu corazón honestamente hermano lo digo con toda sinceridad con toda seriedad que así estamos viviendo y nuestros hijos están siguiéndonos porque sea lo que sea te están siguiendo tus hijos aunque tú no lo sepas aunque no te guste aunque tú los mandes a la iglesia tú ve a la iglesia tú lo necesitas más que yo la realidad es que te están siguiendo porque sea lo que sea todo hijo admira a su padre todo hijo y quiere la aceptación de su padre y por eso hacen tonterías para hacerte reír para hacerte orgulloso de él pero nunca le decimos de todas maneras pero están buscando esa aceptación estos conocían de Dios creían en la existencia de Dios conocían su poder porque ellos lo vieron pero no lo seguían y no confiaban en él no lo querían como rey querían un ser humano como rey pero no querían al rey pero no querían al rey de reyes no usó Gedeón no usó su influencia para dirigir a otros hacia Dios él tenía influencia no lo utilizó para dirigir a otros a Dios no reconoció que solamente somos una flecha dirigiendo a otros a Dios muchos de nosotros queremos recibir ahora no estoy diciendo que no sea agradecido ¿verdad? tus padres yo sé que sean tan esforzados o cualquier persona que Dios ha usado en tu vida no estoy diciendo que seas malagradecido porque no, no y luego se le va a ganar va a ir a su cabeza y se va a ganar no, no, no muchos de nosotros como latinos no queremos ser agradecidos porque no queremos ¿verdad? enaltecer a nadie y son malagradecidos por esa razón no nos gusta decir gracias no, no, no sin darle yo sé que no estás levantándolo pero debes ser agradecido eso sí es bíblico sí deberían ser agradecidos con Gedeón pero porque se prestó no porque él les dio la victoria se prestó fue instrumento de Dios damos gracias a Dios ¿verdad? gracias por prestar gracias por tu esfuerzo gracias por pero ahora llegó al momento donde lo estaban adorando a él ahora no querían a Dios como rey tú no quieres a Dios como rey quieres que tu trabajo sea tu rey quieres que tus hijos sean tu rey Dios te pide algo y Dios te pide lo contrario y tus hijos te piden lo contrario hace lo que tus hijos piden Dios te pide algo tu trabajo tu patrón te pide algo diferente hace lo que tu patrón te pide tú no quieres a Dios que sea tu rey tú ya tienes otro él usó las bendiciones de Dios para glorificarse a él mismo el pueblo siguió la influencia de Gedeón después de su muerte Gedeón buscó hacer su nombre hacerse un nombre para él y no exaltar el nombre de Dios y por eso se olvidaron de Gedeón y se olvidaron después de Dios la palabra de Dios dice esto Ecclesiastes 7.8 mejor es el fin de negocio que su principio mejor es el fin de negocio que su principio mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu yo voy a hacer grandes planes y fíjese en enero como vas a ver pastor no más te quiero ver en febrero también y en marzo y luego abril y después de eso sigue mayo y junio también julio agosto también septiembre octubre también eso es parte del calendario noviembre y diciembre hay que terminar lo que comenzamos y termino con esto lo que Gedeón no pudo hacer Jesús vino a hacer lo que a él se le presentó él no buscó aunque él era digno de adoración él dijo no, no, no le digas a nadie más yo vine a servir no que me sirviera él merecía toda honra y la gloria y él vino a servir y él llegó y él llegó a esa cruz y tomó todos los pecados de toda la humanidad y dice consumado es yo ya terminé lo que se me había dado para hacer él murió en esa cruz tomando todos nuestros pecados sobre él él se hizo pecado por nosotros él pagó lo que nosotros merecemos pagar y él fue sepultado y resucitó al tercer día para demostrar que ni la muerte lo podía detener él es superior a todo y a todos y la vida si está en él la vida eterna y por eso que tenemos que venir a él para recibir vida eterna porque él es la vida y ahora cuando venimos a Cristo y ponemos la fe y confianza en lo que él ya hizo no tenemos que depender lo que nosotros podemos ofrecerle porque no podemos ofrecerle nada él es el rey de reyes él si es digno de adoración él si es digno de alabanza él es el que cambia corazones él es el que transforma vidas él y solo por las fuerzas de él podemos permanecer constantes él y solo él a través de él podemos terminar en diciembre lo cual comenzamos en enero él si terminó y amigo solo tienes si tienes a Cristo puedes terminar tú también lo tienes tú oh amigo ven a él para hacer lo que tú no puedes hacer es imposible que tú hagas un trabajo sobrenatural es que por eso que yo y tú necesitamos a Cristo como salvador y amigo fiel vamos a orar y ya no 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 Gracias. Gracias.